¿Cómo se deconstruyó el tema cultural de la comida y cómo la gente empezó, porque hablaste de eso un par de veces, cómo la gente empezó a redimensionar en dónde estaba con la comida y qué representaba a ella en su relación? ¿En Guos y en Feria o en general? En Guarara, sí. Y en Guarara nos pasó, me acuerdo que el primero cuando abrimos, pues hicimos siete en Casas Amigos nomás, y después íbamos a probar, hicimos planta alta, el primero que liberamos la entrada para ver y aparecieron 78 personas. Nos podíamos creer, nos repetíamos que con suerte tenían cinco locos interesados. Y nos dimos cuenta que si pusimos unas cuantas sillas por las dudas y se hacían rondas. Entonces era una ronda con el que vine y una parte de todo y basura en el medio. Bueno, huela eso, todo libre, todo parado, tiraban toda la basura al piso. No puede ser, bueno, vamos a poner tachos. Eso es imposible, ¿no? Qué increíble, qué increíble es nuestra relación con la... O sea que tuvimos que armar una empresa que se llamaba La Desproductora, para que el equipo que producía Guarara se pueda farregar al terminar y los que desproducían entran a la Guarara. Entonces hacíamos una aposta. Imagínate lo que llegábamos, decíamos, ya no sé quién saludara. Bueno, vamos a ponerle un nombre. Mi nombre Guarara es Tak. Y después pusimos 17 tachos, seguían tirados. El único lugar donde había basura era en el redondo. Y nuestra filosofía ahí ya había migrado a decir, dejamos mejor de lo que encontramos. Entonces, la Plaza Uruguaya está en su peor momento, vamos a la Plaza Uruguaya. O sea, ya vamos a ocupar y ocupando genera... La idea de inseguridad cambia. Y pintemos banco mientras estamos ahí, hagamos eso. O sea, dejar mejor de lo que encontramos como una filosofía. Ahí también los muchachos estaban comenzando a tener hijos. Entonces, ché, les tengo que comenzar a enseñar. Me acuerdo que para eso le agregamos unos mimos. Pues ya estaba rota la bola con el tema de la basura. Entonces era, bueno, mira. Ustedes, si alguien ven que tira, vengan y tengan una discusión al lado de la basura. No le culpen a la persona. Y vos sabes que estás haciendo mal cuando tiras nomás. Me dio la plazón. Tira a un tipo. Vienen. Pito. Hace así. Comienzan a discutir. No, no, no. Yo no fui, yo no fui. Y venían los chicos y le decían. Ustedes no fueron. Mi papá fue. Qué bello, qué bello. Uno tuvimos que hacer y vos veías que el resto de la gente... Qué bello. Es muy raro el escrache. Como educa. Vos sabés que probablemente sí iba también en el... O sea, a veces en un lugar común hablar de la dictadura, todas las cuestiones. De verdad. Pero esa... No dimensionamos lo público. O sea, no existe. No existe lo público. O sea, o es mi espacio o es tu espacio, digamos. Sí. Y que es el grave problema de las plazas. Porque generalmente los intendentes son estúpidos, pero no siempre toda la culpa es el intendente. O sea, las plazas son públicas. La educación. Bien. Sí. Totalmente. Claro. Otro proyecto que me llamó mucho la atención por el que pasaste es el proyecto Loma San Jerónimo. ¿Sí? Porque mucho tiene que ver con esto último que hablamos, ¿no? Hablarnos de esa experiencia, ¿sí? Y lo de Loma fue extraño, pues. Esto sí fue muy entrevista. Tú, yo. Sí. Este fue específico. Yo, mira, Loma, yo me encuentro. Yo me tomé un sabático. Eh... Y el busque. Donde nace, Borará. Donde nace. Y nace. O sea, como que la idea estaba morfa antes de que yo salga. Y era... Hagamos tres cosas. Vamos a trabajar con el tucutucu. Vamos a trabajar con el barrio. Era como una evolución. Y el tucutucu fue para mí un caso de fracaso, ¿verdad? O sea, era... Fotografiaba bien la idea. ¿Verdad? Como caso. Podía mandar un festival y todo. Pero, honestamente, yo me fui a hacer estudio etnográfico con los... Con los... Los capitanes de los barquitos. Que le convertimos en taxi. Para... Estuvieron mil quilombos. Niños que tocaban su pelo. O sea, ellos quitaban 86 mil al día haciendo un paso así. Y esto les había cambiado a 113 mil. Y los tibos estaban rayados. Nivel que tapaban... Los logos. ¿Verdad? Con el salvavidas. O sea, no querían saber nada del stencil. De vuelta. Fotografiaba bien. Entonces, ese aprendizaje se trató de traducir más a lo de Lomas en sí. Eh... Habíamos... Viajamos con las doñas a ver qué habían hecho en San Telmo. Y qué habían hecho en Bahía. ¿Verdad? De cómo... Vos te haces cargo de tu espacio. Y vimos que la pintura era el camino. Decir, che. Si traemos varios colores de pintura y vos pintás tu casa. Y cómo... Entendeste... Wow. Yo elegí esto. Y volverle colorido. Y volverle turístico. Pero... Ya veíamos que automáticamente ya el inicio de tal noticiero ya arranca en Lomas en Jerónimo. En Lomas en Jerónimo es el bar donde hay que ir. Se hipstereó medio extraño. Y a la persona... O sea, le invadimos con gente. Con fedoras y no sé qué cosa. O sea, muchas bufandas y muchas bandas indies en realidad. Presentadores del noticiero a las 20. Exactamente. Bueno, está bien. Pero bueno... No digo, no. Si me referís para nadie, digo. Una vez que el noticiero... Viste que en las películas... Era el fondo de él. Sí, sí, sí. Y ahí vos te das cuenta que le volvés medio señalético a alguien de decir... Che, acá queda el baño. Pero... Y la gente te está diciendo que no. Bueno... Por eso, lo de Lomas a nivel antropológico... Es más... El último detalle que tuvimos que hacer es ayudarle a los chicos de ahí a armar una agencia... Para que negocien bien. Porque las marcas vinieron y... Era así... Tal gaseosa en la despensa, tal cosa. O sea... En menos de un mes eso se volvió visualmente polucionado. Y había tres señoras. Me acuerdo. Yo estaba muy de acuerdo. Yo me iba a tomar terea con esa señora. Eh... Eh... Que no... No pintaron su casa. No estaban de acuerdo. No estaban... Yo decía... Ellas tienen razón, ¿entendido? O sea... Está bueno que... Pero si no... Si no es una cuestión de la comunidad... Es una idea... Que es un pigmento. En el fondo era la única casa no pintada. O sea... Podrías verlo de ese lado. Claro. Era... Y tres no pintaron. Y tres... Y mandaban al carajo por todas las que se hizo. Y ahí hicimos un guarará con ellos, ¿verdad? Y me acuerdo que era... Ok. Sí. Todas sacan su mesa. Y vos que vas a cocinar, vos que cocinar. Y... Súper lindo el proceso de trabajar con todas las doñas. Cocinamos. Nos fuimos con varios cocineros. Cocinamos alrededor de todo el lugar. Y de vuelta, para mí esa fue como la cereza que es la experiencia más. Pero no sé si yo me estaba congraciando nomás por sentirme mal con lo que se hizo. Vamos a ver que hay un debate muy antiguo en las ONGs sobre este tema de los... A ver si me acuerdo. Los proyectos de desarrollo local versus los proyectos locales de desarrollo. O sea, cuando lo local marca la idea. O sea, yo puedo venir al Banco Mundial y le dices, acá necesitas esto. Y relaciono esto con lo que comentaste hace un minuto y cuarenta segundos del tema de fotografiar mal, ¿verdad? Muchas veces los organismos de cooperación y compañía no te fotografían tan bien como pueden fotografiarte los locales, ¿no? Exactamente. No, eso sí. O sea, aparte el local es... El local, ¿verdad? Te tira la precisa, ¿verdad? O sea, porque es su vida, ¿verdad? O sea, todos podemos... Cualquier evento, vos podés medio apuntar la cámara un poquito hacia arriba y nos va a parecer que nos estuvo tan vacío y contabas la historia que querés contar, ¿verdad? Pero... En este caso también hay que ser honesto, ¿verdad? Sí. En tiempos de fake news... Finalmente todo gira alrededor de la filosofía. Y de identificación, de no sentirse tan solo, ¿verdad? Yo creo que ahora tenemos la sobredosis ya de eso, ¿verdad? Y de alguna manera también es eso, ¿no? De cambiar, hay otra, de cara a paradigmas que nos marcaron porque finalmente eran paradigmas, ¿no? Probablemente, no sé, en la posguerra era importante comunicar de determinada manera. Sí. Y hablo de la guerra mundial. De aquella, ¿verdad? Bueno, el Capitán América fue comisionado, por ejemplo, para que los soldados comiencen a creer más en el mundo. Así mismo. Literalmente, ¿verdad? Y se pueden contar varias historias. La guerra fue un repositorio, digamos, de historias poderosas de la publicidad, ¿verdad? Que... Eh... Te... Te... Estabas recordando la... En mi generación también llamábamos a las películas por sus nombres en español. La vida secreta de Walter Mitty. ¡Wow! Peliculo. En la que... ¿Te acordás que tenía que retratar un tigre maravilloso en el Himalaya? Creo que era. Sí, era el Bobcat. El personaje de John Penn que no... Que no... Que no registra... Y en un momento dado dicen, no. Que vaya toda la puta. Yo... Dejo la cámara... Sí. Y miro el tigre. Y le miran a través de los lentes y le dicen, a veces los miro y no los registro. Simplemente... Absorbo el momento. Sí, pero eso... ¿Te parece que eso es muy difícil en estos tiempos en que... ¡Bah! Eh... A mi... A mi me judo un poco porque... Tengo que hacer esfuerzos para que me crean que no estoy en contra de la tecnología, digamos. Pero este tema de... Nuestra relación con el smartphone y el semejante. Y sí, o sea, el... El... Smartphone... Dumb personal, ¿verdad? O sea, es... Yo... Yo creo que... Esa sensación es... Y te ha de pasar con un amigo que ya sabes que, che... Cero redes, ¿verdad? Que no puede irte ni a un asado sin volver a tu casa y está etiquetado 25 cosas, ¿verdad? Eh... Eh... Yo creo que este tuiteo, luego existo, es... 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 Es la realidad de este momento, ¿verdad? Que si yo no estoy... Esta ansiedad generada por tanto contenido... Che... Yo creo que soy el único que no está en la playa ahora mismo, más o menos. O sea... No, pero a todos... Mira... Yo que puedo ser crítico, voy a un concierto de... De Joaquín Sabina. Y voy a ver... Lo primero que voy a hacer es tomarnos una foto. Claro. O sea... Yo me voy... Pero no... Pero no geolocalizar, tú... En colonizar y yo estoy acá y vos no. Claro. Que... Yo me acuerdo... Estaba Andre Cure y al lado mío así... Un tipo así... Pero pegado a su cara y yo estaba así mirándole a... No sé qué era... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Este actor argentino me hizo acordar a él... Eh... Bah... Bueno... Ya... Gazaya. Gazaya. Le parecía Gazaya a Robert Smith en ese momento. Los fanáticos de Cure me van a matar acá. Eh... Y al lado mío estaba así un tipo y le brillaba la cara por lo cerca que tenía el celular. Y le miro yo así... Boys Don't Cry me parece así. Le miro al tipo como... ¿Qué es lo que estaba haciendo hermano? Y me mira y me dice... ¡4K! Y yo le digo... ¡Vida real! Digo... ¡Mira! Bajá esta mierda y mira... O sea... En todo caso... Si va a filmar algo... Filma acá. O... Yo no entiendo más... O sea... No... Pero yo creo que... Estás viviendo dentro de la opinión de lo que van a hacer. Y probablemente estamos... Es lo mismo Panza. Yo creo que estamos viviendo en un... En un proceso... Un largo proceso de cambio... En el que es imposible tener respuestas... O sea... Al instante todavía. ¿Verdad? Hay cosas que son... Y la aprehensión por comunicar... No sé si es como... No sé cómo se llama eso. O sea... Mi... Mi tribu tiene que saber que yo estoy acá. Es no sentirse invisible. ¿Verdad? Y yo le entiendo... No... No me imagino... Mi hijo tiene 8 por ejemplo... Y él... O sea... Yo ya sé que él... Él ya está dentro del rótulo de Centennial. ¿Verdad? O sea... Que en teoría... Estos son los que van a venir a derrocar la idea de... A los millennials le están llamando generación cristal... Generación flan... Generación selfie... Y estos tipos están rotos de la ola... A sí mismo. Del hermano mayor que es... Vanidoso, narcisita... Y en vez de quitar una foto de hacia afuera... Ya se quitan solos. Es canibalismo digital. A mi nieta de los 2 años... Me... Me prohibió sacarle fotos. Ya no... Ellos ya no quieren... Ya no quieren ser etiquetados. Ya... La otra me cae de risa. Están jugando... Estamos en Sambor con un amigo... Y los pibes están jugando fútbol. Y tipo... Viste... Era su casa... Le vi que sentía un orgullo de estar... Ese momento. Y sacó el teléfono y... Trasquito. Se degeneró. Y tipo parecían... Joe Pesci... Miniatura que vinieron así... A increparnos. Bueno... Checa lo que hace con esa foto tío... Y no sé qué otra... Y uno tira atrás... No... Y dice... Seguro va a poner en Facebook. No... No... Total... O sea... Facebook... No sé... De qué manera... Mi... Mi... Mamá... Mis abuelas... Compraban cocinas... Que duraban... Treinta años... Claro... Tenía un compromiso... Bueno... Y también el que... El que fabricaba... Tenía un compromiso... A mí me pasó esto con... Yo era... Usuario Mac... Hasta que... Ellos lograron que yo... Deje de serlo... Estaba de viaje... Tenía que escribir en el avión... Puff... Muere mi máquina... Me abandona una Mac Air... Por primera vez... De mi vida... Pero no sean... Oficiantes... Pero... Y yo... Bueno... Voy a llegar... Y me voy a buscar un Apple Store... Y dije... Me arreglen... Y tenía que elaborar... Me iba de trabajo... Llego... Me voy ahí... Revisan... Me muestran... En un holograma ahí... Mira... Esta es tu máquina por dentro... Esta es la nueva... Si yo agarro esta... Placa madre que se quemó... Y se ponía en rojo... Pero... Vos me vendiste esto... Y me dice... Tu máquina tiene 6 años... Y te felicitamos... De llegar hasta esta instancia... Porque acá... Creemos que la tecnología... Debe ser obsoleta a los 5... Todos los enchufes... Todo lo que estaba ahí... Yo tenía que comprar el nuevo... Y estar como... Casi el mismo precio... Él le dice... ¿Me puedes rescatar el disco duro? Sí... Salí y me compré... Una... Una Chromebook... Que sale... 180 dólares... Si... Se me roban... Literalmente... Salgo de mi Gmail... Y ya no estoy más ahí... ¿Por qué me fui a tan... Me ramifiqué tanto? Es por el hecho de que... O sea... Que una empresa... Ya en su punto de venta... Creemos que es obsoleto... Es coherente... Es coherente... Con las nuevas tecnologías... Que es una expresión... Cada vez más... Anacrónica también... Y sí... Pero es coherente... Porque no... No podés sino empatar... Con lo... Con cómo funcionan las cosas... En este minuto... Digamos... Pero es consumismo nomás... O sea... Nosotros estamos consumiendo consumismo... Y sí... O sea... No... El estoicismo... Y la austeridad... Tal vez sean dos cosas... Que se deberían empezar... A enseñar en la escuela... Pero... ¿Vos crees que alguna vez... Puede venir una corriente... Así que sea más que... Más importante... Y más global... Que una tribu... Que diga... Che... Yo creo que hoy... Estamos consumiendo todo... De una manera efímera... Porque es de moda... ¿Verdad? Es lo que decía... El canibalismo digital... Me deprimo literalmente... Si no veo que me dan corazoncito... Por una foto... Que me saqué a mí mismo... ¿Verdad? Eh... Yo... Si es... Si no... El gringo que ahora dice... Que está off the grid... ¿Verdad? Yo no sé si es la película... Capitán Fantástico... Esa... Es la idea ya de... Ya salgo luego del sistema... Yo creo que hay una funcionalidad... En el sistema... Pero que se ponga de moda... Ser austero... Que se ponga de moda... Ser estoico... Me parece que... Eh... Mata el propósito... ¿Verdad? Si... Entrevistamos a un ermitaño... Ese va a ser... Desde su casa... Rodeado de todos sus amigos... En un asado... Eh... Finalmente... Una frase con la que termina siempre las entrevistas... Eh... Una palabra... Eh... ¿En qué andas? ¿Cuáles son tus... Tus planes? Entonces... Ahora mismo estoy... Eh... Me... Me metí en un proyecto... Ahí justito antes de la pandemia... Que creo que me hizo no volverme loco... Porque me quedé sin ferias... Con la pandemia... Entonces no podía organizarlo a nada... Eh... Estoy trabajando sobre un... Proyecto de la historia del rock... En Paraguay... Ah que bueno... Arrancamos como un documental... Que está dirigido por Luis Jugado... Que ya arrancó con el proyecto... Hace 9 años... Yo me sumo hace 3... Eh... Y nos dimos cuenta con la cantidad de material que había... Que es más de 186 horas... Entre lo capturado y de lo archivo... Que era un proyecto crossmedia... Entonces... Felizmente... Sergio Ferreira... Eh... Se estaba jubilando a ABC en ese momento... Y le pudimos convencer que... Malurazo... Que era su libro... Malurazo... Entonces... Sale en... Octubre... El libro de Sergio Ferreira... Del rock... Eh... Sí... Septiembre... Sergio Ferreira... Eh... Noviembre... El documental de rock que se estrena en Cinemark... Y... En... Diciembre... Básicamente... Una página... Del registro... Absolutamente... Todo lo que pudimos hacer... Que es rock.com.topey... Que... Para que justamente... A ver si se entiende la historia de que... Che... Este material... Vayan a contar historia... O sea... El documental no significa que la gente no pueda seguir narrando... Así que... En eso me... Volví a mi... A mi amor original de hacer producción ejecutiva... También es un tema fantástico... Porque... La historia de rock en Maravay es... Alucinante... Y... Y la música... Y la música que es... Este... Este... Que es... Algo tan... Que nos homogeneiza tanto, ¿no? Que nos une tanto, ¿no? Que... Nos pasó de hacer un teaser justamente para desarrollar fondos para todo este proyecto... Y... Estaba Rock in Summer... Estaban como distintas cosas... Y veías la reacción de cada uno... Era... Yo estuve ahí... Mis viejos estuvieron ahí... Y no sé qué... O sea... Es increíble como no te olvidas donde estaba en el momento que ocurrió... Claro... Gracias, Pato... A vos... Besos... Unimos, 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 Unimos... Y... Amén...